Hola, ¿cómo les va? Desde Menduina Schneider Art Gallery presentamos la exhibición en el mes de agosto de Marisa Domínguez, una artista argentina de Buenos Aires que está exhibiendo en este momento su exposición individual denominada Insectos. Hola Jorge, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Bien, acá un poco anonadado con todos estos insectos alrededor mío. La verdad que estamos mostrando en este momento un montón de fotografías y videos del día de la inauguración de Marisa. Una inauguración que atrajo un montón de gente, gente que no entraba en la galería, gente que hizo cola y gente que se sintió atraída y un poco tomada por sorpresa por esta muestra, porque claro, insectos se llama y es una galería de arte, ¿no? Una muestra en donde Marisa, básicamente, con su habilidad habitual de mostrarnos lo que no nos imaginamos, realizó unos dibujos muy geométricos, muy a lo Miró y a lo Picasso, en blanco y negro, los cuales en chapó y le colocó acrílico arriba, que muestran básicamente el origen básico de la vida, ¿no? Desde la larva, a los microorganismos, a los insectos, en estas tomas y en estas formas lúdicas que ella siempre utiliza, porque si algo que nos encanta de Marisa Domínguez es el contenido lúdico de su obra, hace que la gente lo mire, interactúe y hasta juegue. En estas fotos que estamos mirando vemos que la gente también preguntó mucho, en algunas aparezco explicando. Hay que decir que la gente de Estados Unidos es un público muy interactivo, no va a mirar, va a preguntar y quiere respuestas. Y si no tiene respuestas, pierde el interés. O sea, es una conversación total y constante. Es un toma y daca, en este caso, le estaba yo explicando a la obra, si no hubiera estado Marisa Domínguez, que lamentablemente no pudo venir, pero siempre quiere interiorizarse por lo que siente el autor, por la razón de la creación y por lo que quiere decir. Nos visitó además el tour del Art District de San Pedro, California. El Art District sería el Distrito de las Artes y ellos se reúnen todos los primeros jueves y visitan las galerías. Y en este caso fue muy interesante que también visitaran nuestra galería y por supuesto la exposición de Marisa. Gente hasta la vereda, fue increíble. Hay algo para recalcar, ¿no? No sé cómo es en otros países. He estado en Argentina en la noche de las galerías, que uno va y visita, pero en Estados Unidos, generalmente, los barrios o las ciudades que tienen estos eventos los aposan muchísimo con, por ejemplo, visitas guiadas, en donde todos pueden preguntar cosas, en donde se responde. Es algo muy lindo, por no es solamente que la galería está abierta, la gente entra y se va, sino que es algo que se programa como una actividad didáctica, que es lo más lindo que nos pasa a nosotros como galeristas, porque hacemos una muestra que pasa a ser una muestra curada, como si fuera un museo en miniatura. Exactamente. Contanos, Jorge, un poco acerca de la obra de Marisa, en este caso, de insectos, de bugs, porque los que conocemos a Marisa, los que conocen a Marisa Domínguez, saben que es una artista multidisciplinaria que trabaja en casi todos los materiales y es, en muchos casos, tridimensional. Pero contanos especialmente sobre bugs, sobre insectos. Primero, querría decir algo de Marisa. Yo creo que ni Marisa entiende la capacidad creativa de su mente, porque yo creo que hasta ella se debe sorprender cuando crea cosas. Esta muestra, de vuelta, es una muestra casi que te lleva al origen de la vida, que te lleva al principio del mundo, casi una era jurásica, donde están los insectos y después salen más animales y salen los dinosaurios. Bueno, es algo que está fuera del tiempo que conocemos nosotros. Algo que hace que uno entienda que somos todo lo mismo, que venimos del mismo polvo de estrellas, que venimos del mismo manantial y que hemos evolucionado, hemos, digo, la vida. Sé que hay gente que para ahí se va a ofender del ser humano, que los insectos, o la teoría de Darwin, pero lo que veía es la vida. La vida evolucionó constantemente y siempre tuvo diferentes formas, pero las formas no son más que las manifestaciones de la vida misma. Entonces, en esta muestra, insectos, bugs, uno puede ver el comienzo nuestro de una manera lúdica de la naturaleza. Ahora, ¿cómo llegó Marisa a imaginarse esto? No tengo la menor idea, pero eso es lo hermoso de su obra, que siempre nos sorprende. Felicitamos, por supuesto, a Marisa Domínguez. La verdad, un placer, una vez más, exhibir su obra en la galería. Y, por supuesto, muchísimas gracias a todos por compartirlo y por estar con nosotros en el programa. Me gustaría agregar que Marisa está también viviendo en España como vive en Argentina. No sé si está mostrando en España, pero sí que este programa llega a muchos lados. Entonces, si están en algún lugar donde Marisa Domínguez muestre su obra, vayan a verla. Porque no van a dejar de sorprenderse. Y pueden encontrarla en Instagram, por ejemplo, como arroba Imperio Argentino. Imperio Argentino, muy bien. Ahí va la imaginación de Marisa. Increíble. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias a todos. Gracias a todos. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!